Leandro, ¿estás para romper el hielo? Estamos para romper el hielo. La pregunta que quiero hacerte es ¿qué se siente tener la camiseta de la selección? Porque, nada, para nosotros como espectadores, sentirlo en un partido y los logros y demás es una cosa, pero me imagino para un jugador de fútbol debe ser lo máximo, es ¿qué sentís cuando te la pones, digamos? Creo que no hay una explicación para describir lo que sentimos nosotros cada vez que nos ponemos, no solo la camiseta sino también la ropa de entrenamiento, el estar en el predio, el entrenar con esa camiseta para nosotros es algo increíble es un sueño hecho realidad y tratamos de disfrutarlo y cuidarlo al máximo siempre. ¿De chiquito siempre te imaginaste con ese momento? Siempre, siempre, la verdad, bueno, tuve la suerte de estar en todas las selecciones juguelines, que fueron sub-15 sub-17, sub-20 y ya uno ya siente lo que es vestir esa camiseta, pero después vestirla mayor es algo único. Un viaje Una vida, un recorrido Una reconstrucción Caja Negra Todo queda registrado en la memoria ¿Te acordás la primera vez de la mayor? ¿La primera vez que te la pusiste? Sí, sí, fue en Australia que me habían citado por primera vez en el 2017 y fue una sensación, como dije, recién única. ¿Te acordás el momento, el lugar donde estabas todo? Sí, sí, estaba en el vestuario que jugábamos con Brasil un amistoso iba al banco, no me tocaba jugar el titular pero ya vestir esa camiseta, como dije recién es algo increíble y las sensaciones son muy lindas. ¿Soy de San Justo? De San Justo, sí. Contame ahí de cómo era el barrio, por dónde vivías cómo era, no sé, la canchita del barrio Vivía en un barrio llamado La Justina que es ahí en San Justo cerca de la rotonda de San Justo y tenía el club a la vuelta de mi casa que se llama ahora se llama La Unión de La Justina pero en ese momento se llamaba La Justina y jugué ahí de los tres años hasta los seis que después me fui a otro club en Mataderos Es verdad que después ese club, digamos ya hoy siendo paredes, volviste y ayudaste a construirlo, a mejorarlo Sí, estaba muy mal yo cuando estaba ya el club no estaba de la mejor manera y bueno, con todos los años que pasaron se siguió deteriorando y la gente ya no iba los nenes ya no podían jugar entonces cuando terminó la Copa América había hablado con mi familia y con mis amigos para poder ayudar a que el club esté mejor a que los nenes vuelvan a disfrutar del fútbol de la canchita y por suerte pudimos hacer un lindo club De chiquito ya soñabas con jugar como cualquier pibe ¿no? ¿Tienes tu primer recuerdo diciendo yo quiero jugar a vivir de esto, dedicarme a esto? Yo se lo dije una vez a mi mamá creo que cuando tenía 10 años que estábamos dos de la tarde y estaba con la pelota yo seguía pateando la pelota y le dije que no quería otra cosa que jugar al fútbol que quería disfrutar de eso de jugar, de vivir del fútbol que para mí era un sueño que tenía que más allá de lo que me gustaba y demás poder vivir de esto era para mí algo algo soñado y poderlo hacerlo para mí es algo increíble Ahora el típico estabas todo el día con la pelota Todo el día todo el día comía y tenía la pelota en los pies y iba a la cama y dormía con la pelota era un enfermo Ahí de los 6 años ¿dónde vas? Me voy a Mataderos a un club llamado Brisa del Sud que ahí juego bueno, lo hay fútbol hasta que termina y a los 8 años me ve Ramón Madoni en una final en Brisa del Sud contra Parque y él me lleva a Boca O sea, entraste a Boca con? 8 años Muy loco que yo te vea alguien en los 7, 8 para ir a un club Sí, una final que jugamos contra ellos terminó la final y me estaba yendo y él estaba parado afuera y dijo que quería que vaya a Boca ¿Te acordás de esa conversación? Yo no yo me subo al coche con mi madre y el señor se quedó hablando con mi papá así que ellos hablaron y arreglaron para que yo vaya a Boca ¿De la conversación de tu viejo con vos? Sí, sí apenas subió estaba feliz diciéndome que me querían llevar a Boca querían que vaya a jugar que vaya era el otro día aparte porque fue un sábado y el partido de Boca era el domingo y querían que yo vaya a jugar ese partido O sea, que ya entraste jugando en el otro partido Sí, sí jugué al otro día con Chacarita me acuerdo el primer partido ¿Y cómo te fue? Bien, bien fue bien jugué para las dos categorías encima mi categoría y una más grande ¿Cuándo te diste cuenta que eras distinto? porque no le pasa a nadie eso que tan chico te vengan de Boca a llevarte que encima juegues para dos categorías que juegues al toque ¿Ese fue por ahí el primer indicio o ya te diste cuenta antes que che, me parece que me va muy bien en esto y que puedo andar bien No, no sí, como te lo hacen saber la gente te lo hacen saber tus compañeros pero bueno como me dicen mucho no te das cuenta lo que hiciste lo que lograste lo que estás logrando y yo trato de vivir el fútbol en mi vida muy tranquilo y disfrutando cada momento como se debe ¿Tu familia que venían eran albañiles? Mi padre mi padre era albañil y mi madre hacía zapatos de mujer ¿El sacrificio de la familia siempre ahí de llevarte ir ahí llevarte a entrenar llevarte a los partidos hay como ahí todo un acompañamiento Mucho sacrificio porque éramos una familia que no teníamos como para darnos muchos gustos y trabajaba mi mamá trabajaba 14 horas por día para que a nosotros no nos falte nada y se levantaba y nos llevaba a entrenar y volvía y seguía trabajando y son cosas que uno no se olvida y que está más que agradecido siempre ¿Qué tienes? ¿Hermanas? Dos hermanas ¿También está ahí que pancándote? También siempre las dos ¿Qué hacen? ¿De qué se dedican? Hoy en día están cada una con su familia sus hijos viven muy bien muy tranquilos así que para mí es un privilegio que puedan estar también ¿Cómo es el mundo inferior? les quería preguntarte porque digo estar en Boca ya de chiquito cualquiera le quiere ganar a Boca cualquier equipo ¿Cómo vivías eso? ¿Ya era competitivo ya de chicos? Sí ya cuando uno pasa los ocho años a Boca te enseñan lo que es competir lo que es prepararte para ganar para afrontar cada partido al 100% y a partir de esa edad creo que me empecé a preparar y a mentalizar que había que competir ¿Vos eras de hincha de Boca de chico ya desde antes? Sí siempre fui chico mi dos hermanas de Boca tuve parte de mi familia que me quiso hacer de todos los clubes pero siempre fue fue Boca el que más me llamó la atención así que desde chico hasta ahora sigo siendo Boca ¿Y de qué te querían hacer? No, de todo tenía mi abuelo que era independiente de la otra parte que era de River de la otra que era de San Lorenzo era todo un lío me regalaban las camisetas que yo usaba menos la de River usé todas la de San Lorenzo pero como dije recién la que más me llamaba la atención era la de Boca O sea es un gusto aparte jugar en el club de cuasos hinchas de chicas es algo increíble poder jugar en el club donde soñabas donde mirabas donde tenías la ilusión de poder estar algún día poder lograr algo importante como dos torneos en Boca para mí fue un sueño más que cumplir de toda esa etapa de inferiores antes de jugar en primera o juveniles ya de una forma más visible ¿con quiénes jugaste que después fueron compañeros o rivales ya después en otros equipos? De chico creo que en selección más que nada que me juntaba en sub-15 sub-17 que jugaba con Lucas Ocampo jugaba con jugadores así que después en primeros fueron o rivales o siguieron siendo compañeros hoy en día en la selección con el que sí te cruzaste fue con Driuzzi pero en la escuela puede ser no, con Driuzzi vivimos en el mismo barrio y íbamos al cole desde muy chico así al mismo colegio hasta que yo después me fui y me mudé y me cambié de cole pero sí los conozco desde muy chico jugamos al alba y fútbol juntos después me tocó jugar en Rusia con él en el mismo club que nosotros decíamos que queríamos jugar junto alguna vez bueno después le tocó jugar en River a mí en Boca pero el destino nos juntó en Rusia qué locura eso en el mismo barrio que salgan totalmente a los rivales y después se juntan en Rusia en Rusia nada que ver aparte yo llegué primero al club y él estaba arreglando con otro equipo ruso que era el de Esparta creo que iba a ir y el técnico me dice llamalo a Driuzzi para que venga con nosotros me dice que sí lo empecé a llamar de todos lados le digo vení conmigo queríamos jugar siempre juntos vení acá vení acá y al final terminó yendo con nosotros ¿cuál es el recuerdo del primer jugador que ves así profesional viste que cuando sos pibes son como héroes que uno los ve ahí que te cruzaste en Boca o en algún partido o en alguna situación y dijiste uff mirá este es un jugador en serio yo a los primeros que vi fue a Sorín y a Cambiazo que los veía en parque la primera vez que fui al club ellos estaban casi siempre ahí los lunes o los sábados que iban a ver los partidos y fueron ellos los que primero vi los que primero me llamaron la atención con los que pude hablar un poco pero después bueno de a poco fui conociendo más pero creo que ellos dos fueron los primeros ¿cómo fue cuando te dicen que vas a ir a primera que vas a jugar en primera? fue fue increíble y fue raro porque era muy chico tenía 15 años y me llamó el entrenador que de mi categoría diciéndome que tenía que presentarme en el en el victorio de primera y después de unos meses de entrenar con la primera me tocó jugar el primer partido a los 16 años y para mí fue fue un sueño cumplido pero que no me esperaba a tan pronta edad seguramente tenía la ilusión de jugar en primera edición pero no siendo tan chico ¿quién es el técnico? el bichiborgue ¿el que te hace la joda? él es el que me hace la joda ¿qué joda te hace? me hace bueno a mí me aparece en el pizarrón que decía que yo me tenía que presentarme con con la primera en el gimnasio a las 9 y media entonces yo de las 9 y media estaba preparadito ahí en el gimnasio estaba todo el plantel y él llega un poquito más tarde al gimnasio y me dice ¿qué haces acá? me dice le digo no, estaba estaba mi nombre en el pizarrón diciendo que tenía que presentarme acá me dice ¿cómo es tu nombre? le digo mi nombre y me dice sabrán equivocados ¿podés esperar afuera? y en ese momento se me cayó el mundo tuve te juro tuve no sé 10 segundos afuera del gimnasio que para mí fueron 4 o 5 horas y él volvió a salir y me dijo que era una broma que me iba a presentar adelante de todos y me presentó ahí pero en ese momento me quería poner a llenar me quería ir a mi casa no sabía qué hacer ¿ahí en ese equipo estaba Román? sí, estaba Román estaba Palermo estaba Taglia esquía, había mucho qué locura una locura una locura porque yo tenía como te dije recién 15, 16 años y estar al lado de gente tan importante para el club donde yo era hincha donde había mucha gente que había ganado muchísimas cosas importantes estar en el medio de todo ello para mí era era una locura ¿recordás así el primero que te vino a dar un consejo así unas palabras como para decir che vas a ir a a jugar y tener en cuenta esto? no, todos todos la verdad que se me iban acercando de a poco diciéndome cualquier cosa que necesite cualquier inquietud que tenga cualquier cosa que puedan ayudarme ellos estaban a disposición y para mí que hagan eso conmigo era una confianza muy grande era algo lindo y por suerte pude entrar al grupo muy rápido ¿recordás el primer partido la primera vez que entrás en la cancha? sí, fue con Argentinos que en la bombonera fue increíble en el momento que me llama el ayudante de campo para entrar se me cruzaron dos mil cosas por la cabeza se me cruzó toda la infancia todas las veces que había soñado con ese momento con el que el entrenador me llamó para debutar en primera y lo disfruté muchísimo tiene su particularidad jugar en la bombonera ¿no? como la gente la sentís ahí yo tuve la suerte de jugar en muchos estadios grandes y para mí ninguno se vive como una bombonera el otro día fui de vuelta y volví a sentir lo mismo volví a sentir lo que no sentí hace mucho tiempo en un estadio y para mí es algo algo único ¿y qué es lo que sentís? ¿puedes explicar? no puedo no puedo porque muchas veces me lo preguntan qué se siente que se yo y digo hay que vivirlo para poder sentir lo que se siente hay que vivirlo no hay otra tienes una relación muy especial con Román ¿no? sí me llevo muy bien me llevo muy bien él fue uno de los de los que me ha tratado muy bien cuando me tocó subir cuando me fui seguí hablando seguí seguí estando en contacto siempre me aconseja muchísimo me felicita después de los partidos hablo muchísimo el otro día me invitó a la cancha fui estuve con él un rato hablamos muchísimo la verdad que tengo una relación muy buena ¿qué es lo que tiene el especial? porque obviamente todos lo vemos dentro de la cancha lo especial que fue y a una manera estando hoy en otro lugar sigue dando carácter a sus equipos y demás pero fuera de la cancha donde uno no tiene esa intimidad se nota que también es especial digo ¿qué tiene? así que vos veas y decís por esto es quien es también ¿no? yo particularmente veo que que es muy atento a todo a todos y a todos en el club cuando me tocó estar en el vestuario con él hoy en día bueno no tengo la suerte de compartir tanto pero pero en el momento que me tocó era muy atento a todos estar pendiente de todos y todos cuando digo todos era hasta el presidente hasta el tipo que hacía el asado así que para mí esas cosas quedan grabadas y uno lo valora muchísimo si te digo de tu época en Boca una foto de algún partido o el campeonato algún no sé momento especial ¿cuál es lo primero que se te viene a la cabeza? no seguramente el debut el poder haber jugado mi primer partido con una camiseta de Boca es uno de los momentos más lindos y el primer gol también creo que el primer gol en la cancha de Boca fue algo especial ¿y qué contra quién fue? fue contra San Lorenzo en un clásico y sí el mismo día hice dos goles mi primero y el segundo fueron el mismo día ah metiste doble metí dos sí aparte la semana esa había yo entrenaba para los suplentes y había hecho un gol para los suplentes el entrenador me cambia y hago tres goles cuando me cambia para el titular hago tres goles entonces el técnico me dice el domingo vas a jugar vos y jugué titular mi primer partido en Cancha Boca y hice dos goles y también tenés la particularidad de heredar la 10 con el peso que eso tenía ¿no? la 10 de Román sí era era difícil poner esa camiseta pero bueno me dieron la confianza era muy chico para llevarse esa esa mochila pero pero bien lo disfruté muchísimo era era algo especial como dije recién tener la camiseta de 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 Román de Tevez que la habían usado para mí era era algo muy especial ¿siempre jugaste en esa posición? porque después bueno obviamente te cambiaste ahora haces 5 unas cosas una rareza dentro del fútbol también si querés antes era más común pero hoy como que se mantienen un poco las posiciones pero en lo previo ¿era siempre 10 o ya jugabas también de 5? siempre siempre fui fui 10 fui enganche toda mi mi infancia todas las inferiores desde que subí a primera hasta que me fui de boca jugué de enganche y cuando llegué a Europa cambié el puesto pero mi padre siempre me dijo que iba a jugar de 5 él siempre me decía que que yo tenía que jugar de 5 yo le decía que estaba loco me dijo no vos tenés que jugar de 5 en esa posición vas a vas a jugar mucho mejor de lo que jugabas que se yo tenía razón parece ¿cómo la vio? no sé él jugaba de 5 cuando era era jugador era chico y él decía que yo tenía tenía todo para jugar de 5 ¿y cómo ves la diferencia? ¿hoy lo entendés? hoy en día sí no me queda otra que darle la razón porque las cosas salieron bien en esa posición encontré encontré todo lo que necesitaba para poder triunfar para poder jugar en los mejores clubes de Europa para jugar en mi selección para lograr cosas importantes así que seguramente cambió mi sumovio hay en dos posiciones que hablamos del 10 y el del 5 que el 5 era el Bataglia hoy el compañero tuyo en ese momento y hoy técnico de Boca como la historia va cruzándote con ellos dos que estuvieron ahí al lado tuyo y son referentes el otro día lo vi y me hizo acordar de una anécdota que tenía con él porque en el primer entrenamiento que yo hago en primera el Bucci Borghi quería probarme cómo reaccionaba yo a una patada cuando me peguen en un partido o en un entrenamiento entonces hizo la reunión y pidió que alguno me pegue una patada a la pena arranque el partido y en ese momento me habían contado que el Chaco Insaurral le había levantado la mano y le dijo no vos sos muy bruto entonces le dieron la responsabilidad a Seba Batal y él fue el que me pegó me pegó el patado esto no lo sabías no esto me lo contaron después esto me lo contaron después porque la reunión que tenían los titulares con el entrenador y arrancó el entrenamiento y la primera pelota que toqué me llevó a Talia y me levantó por arriba me agresía que Insaurral le dice que apenas dijo necesito uno para dar una patada levantó la mano ¿qué pasó con Orión? esa también esa famosa patada nada eso era un entrenamiento divertido porque ese día jugábamos un partido con San Lorenzo suspende porque las hinchadas hubo problemas entonces fuimos al club a entrenar a pasar el día a jugar unos reducidos y tuve la suerte después de salir con la lesión que tuve pero pero nada ya está ya pasó ¿y en ese momento estabas? no en ese momento nada era muy chico tuve una lesión importante que tenía que haberme operado pero el médico me dijo que era muy joven para operarme que iba a estar más tiempo parado pero era mejor que no me opere fue una lesión que sufrí mucho los primeros días me dolió muchísimo tenía el pie muy hinchado pero pero bueno ¿son esas calenturas de partido? sí no sé no sé porque por más caliente que esté un compañero siendo tan joven es difícil tomar esa decisión pero bueno como dije siempre ya pasó pasaste muchísimo tiempo y hoy en día disfruto de lo que vivo cuando bueno ya te volvés una estrella de boca y obviamente cuando pasa eso es inevitable que te vayas y que te compren y que vayas a Europa se abre la puerta seguramente tuviste varios coqueteos antes de irte hubo varios sondeos seguramente ¿por qué finalmente te vas y qué hace que te vayas? yo creo que esa lesión ayudó mucho a que yo deje el club en ese momento también ayudó que después de la lesión no jugaba entonces junto a mi familia tomó la decisión de irme había una oportunidad importante un club importante en Italia así que tomé la decisión de irme bueno hoy en día no me arrepiento porque salió salió todo como esperábamos ¿qué te pasaba con algo que muy poco se habla es obvio y está en cualquier jugador la misión de irse pero vos cuando te vas cambias de vida o sea dejás tu país extrañas cosas amigos lugares ¿cómo fue el desarraigo para vos? fue muy difícil fue muy difícil los primeros seis meses el primer año quizás fue fue muy difícil porque yo era muy chico mi hija era tenía un mes de vida tenía que cambiar mi vida irme a otro país estando lejos de la familia estando como te dije recién con mi nena de un mes siendo muy chico yo tenía 19 años recién cambiaba mi vida por completo era muy difícil extrañé muchísimo a mis amigos extrañé muchísimo a mi familia pero eso me ayudó a crecer a ser una persona mucho más madura a cambiar mi pensamiento a cambiar mi estilo de vida también y como dije antes creo que la decisión que tomé fue la correcta ¿con la idioma se complicó? no a los dos o tres meses estaba hablando italiano ya lo tenías aquí lo agarré lo agarré rápido lo agarré rápido porque bueno tuve la suerte y la mala suerte que no había sudamericano no había solo brasileños o sea argentinos no había entonces no me quedaba otra que aprender y y por eso lo agarré rápido de Verona pasás a la Roma con lo que significa la Roma para Italia no es cualquier club es como hablar de Boca en Italia con la pasión que tienen no no es que a mí me lleva me compra la Roma yo me voy me voy a la Roma y como la Roma en ese momento no tenía cupo de extranjero y yo estaba lesionado tenía que que ocupar cupo en otro club entonces la Roma toma la decisión de llevarme a a Verona en el culo tuve creo que dos meses no más porque la recuperación yo la hice en Roma y y cuando me tocó volver a Roma ahí sí empecé a disfrutar de lo que era lo que era el fútbol europeo lo que era vivir en una ciudad tan importante como Roma estar en un club importante como Roma y ahí empecé a sentirme mucho más como mucho más libre y seguro de lo que estaba viviendo cuando hablan de la diferencia del fútbol sudamericano y los europeos ¿es así? ¿lo sentís cuando entras a una cancha a un equipo con compañeros que vienen generalmente de Europa? Sí es muy diferente el ritmo de juego con la cantidad de toques que se juega se juega mucho mucho más rápido a uno o dos toques máximo entonces pasar de un fútbol donde tenías más la pelota donde se frena más por los FAO por cualquier tipo de cosas a jugar en un club europeo donde se juega mucho más rápido donde las canchas son muchísimo mejores donde no se frena tanto el juego donde hay jugadores de un nivel muchísimo más alto cambia muchísimo pero bueno uno se adapta rápido ¿con quién te cruzaste ahí? bueno Totti obviamente pero más allá del jugador de la Roma enfrentaste a muchos Sí enfrenté a todos en ese momento también estaba Carlos Tevez en la Juve estaba Pirlo estaba Pogba estaba Vidal estaban todos en ese momento entonces uno disfrutaba también de los compañeros que tenía y de los rivales que enfrentaba ¿te pasa eso? de decir uy mira quién está ahí mira contra quién me voy a jugar ahora ya no tanto pero ahí en ese momento en ese momento sí en ese momento disfrutaba muchísimo disfrutaba muchísimo de todo de quién enfrentaba y con quién jugaba también digamos seguís en Italia pero después bueno te vas a otro país y te vas a Rusia que bueno es otro mundo ¿no? Sí era un cambio difícil al principio por lo que se hablaba de Rusia de Rusia decís Rusia y te da un poquito de miedo pero pero a mí me ha tocado estar en una ciudad increíble en un club espectacular con un entrenador muy bueno con muchos argentinos estuve un año y medio en Rusia y la pasé realmente realmente muy bien no solo yo sino mi familia también ¿con quién estabas ahí? estaba Craneviter estaba Driuzzi estaba Rigoni mamana éramos muchos así que la pasábamos bien nos juntábamos casi todos los días y el tiempo pasaba rápido es la típica cuando hay muchos argentinos que ya dominan el avestuario suena cumbia sí apenas llegamos ya se escuchaba cumbia por todos lados los rusos no entendían nada pero bien la pasamos bien ¿les gustaba? sí bailaban ahí pero bien nosotros la pasamos bien no ruso no aprendiste no imposible imposible aparte estando con todos los argentinos el técnico italiano era imposible ¿qué es lo que más te llamaba la atención de las costumbres que no tienen que ver con las nuestras? todo todo porque bueno la gente es muy fría no te da ni bola por la calle vivir tan tranquilo poder salir a comer poder salir a hacer lo que vos quieras y que la gente ni te mire era era algo que no estaba acostumbrado porque en Argentina salís a la calle y es un lío en Roma igual en Roma son igual que acá entonces llegar a Rusia y que la gente no te mire era era algo lindo también porque podías disfrutar de otras cosas que no estabas acostumbrado o sea los hinchas no son así apasionados que te ven no 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 ni bola te pueden saludar o algo pero tranqui tranqui desde ahí te vas a bueno a lo que es más la actualidad después hablaremos de selección digo pero te vas a un equipo en otro contexto que después termina siendo digo como un dream team que en ese momento que vos te vas todavía no lo era en esta dimensión que soy pero bueno cómo lográs ahí decidir y decir bueno me voy ahí me voy a París me voy a este equipo que pueden hacer cosas grandes digamos sí bueno tuve la oportunidad de cambiar de club era un club muy importante era un paso muy grande en mi carrera había jugadores de altísimo nivel en ese club y creo que no era no era para dejar pasar la oportunidad en ese momento el club no me dejaba salir no quería que yo me vaya quería que me quede a cumplir mi contrato pero pero yo sabía que esa oportunidad no la podía dejar pasar entonces hablé con el entrenador tuve la suerte que el entrenador había jugado en el PSG y le dije que él sabía lo que era jugar en un club importante que estas oportunidades no parecen siempre que me ayuda a salir y bueno lo entendió habló con con la gente del club y ayuda que yo pueda salir del club y llegar al parís en tierna pero no recuerdo de París llegas a París llegas al club llegué al club y apenas entro que termino de cambiarme entró Kilian entró Kilian al vestuario que era el único que estaba en el club porque los demás jugaban afuera él no jugaba ese día entonces fue el primero que me crucé y llegar y entrar a un vestuario así importante y que esté una persona que había sido campeón del mundo hace menos de un año era algo increíble para mí era un cambio muy grande ¿cómo es en el sentido de yo creo que ya no lo viví no lo sé pero cuando tenés tantas megas estrellas es como ya el ego ya es como no la verdad que ya pasas de rosca digo muchos me preguntan eso cómo es el tema de ego en el vestuario porque teniendo tantas estrellas como decís puede ser difícil pero tenemos la suerte de que hay gente muy humilde gente muy ganadora que ha ganado todo que quiere seguir ganando que quiere seguir robando cosas y eso es importante para un grupo entonces yo siempre digo que disfruto de mis compañeros disfruto de entrenarme cada día con ellos de compartir cosas con ellos porque más allá del fútbol la relación que tenemos afuera con Neymar con Messi con con este tipo de jugadores y de personas para mí es algo increíble para Messi llamaste mucho lo llamaste mucho para convencerlo a Leo a Leo intentamos convencerlo en en Ibiza más que nada cuando lo cruzamos después de la Copa América pero antes también en diciembre cuando se habló que él podía llegar yo le mandaba le mandaba mensaje que venga le mandaba fotos con las camisetas del París porque salían las fotos que le hacían viste se las mandaba pero pero bueno él tenía una decisión tomada él quería renovar con su club era difícil que le cambiamos la decisión pero bueno después pasó lo que pasó y tuvimos la suerte de que vino con nosotros ¿cómo te enteraste que Posta venía? nosotros lo vimos a él creo que un miércoles en Ibiza y él el jueves viajaba a Barcelona para firmar su contrato la famosa foto que estaban todos claro entonces lo saludamos después de ese día se fue al otro día viajaba y el día que viajaba al mediodía nos mandó un mensaje diciendo me iba a jugar con ustedes entonces miremos el teléfono en un momento con Figue nos miramos dijimos no puede ser es mentira que se yo y dijo no ya está ya está voy para allá voy para allá y yo le dije hasta que no te vea con la camiseta no voy a creerlo te esperamos obviamente te vamos a estar esperando pero hasta que no te vea acá no lo voy a creer ¿cuándo le creíste? cuando me mandó una foto en el aeropuerto que estaba con la remera del París y el barbijo del París en ese momento dije es uno de los nuestros o sea un poco más entrando al club estaba yendo al club había viajado al aeropuerto y le habían dado la remera del París y el barbijo del París y me mandó una selfie ¿y la primera vez que lo ves ya en París? ¿recordaste ese abrazo ese momento? si hay un video el video que el primero que lo veo cuando cuando entra que entra al vestuario y fue increíble tenerlo en el vestuario porque uno lo disfruta en la selección lo ve cada cada vez que nos juntamos pero tenerlo todos los días en el club es algo increíble vos lo sufriste como rival ¿cómo es jugar contra él? fue difícil si tenerlo enfrente ya los días antes saber que vas a jugar contra él es ¿qué hago? ¿qué hago para para intentar de alguna manera pararlo como como quien dice pero pero es muy difícil tuve la suerte de de que salieron bien las cosas contra ellos pero pero los días antes son difíciles después se picó contra él sí sí se había enojado ¿por qué crees que se había enojado? se había enojado porque yo había hecho un comentario para mis compañeros y me escuchó entonces se había calentado estaba re caliente no sí sí se había puteada mal no pero después pasó es un bajón que se te enojó Messi yo me quería morir me quería ir a mi casa pero bien bien ya está ¿y cómo después te fue a hablar? no después lo vi en la selección y actuó como si nada como si no había pasado nada y eso como dije yo en una entrevista hace poco me demostró todavía lo que es como persona porque hizo como que no pasaba nada como que no había pasado nada y la relación siguió como como venía después cuando llegaron más amigos sí lo hablaron sí lo hablamos en París cada vez que sale la conversación o que vemos un video de eso hablábamos nos quedábamos de risa pero estaba enojado estaba muy enojado ¿y qué te dice? que se había calentado sí estaba re caliente me quería matar me quería matar ¿y cómo es jugar con él como compañero? a ver cuando uno lo mira y tiene la suerte de haberlo visto en vivo ve ese cambio de velocidad que parece un humano y después uno como hincha dice qué suerte que somos contemporáneos a ver a Messi no me imagino que es para un jugador ser contemporáneo y jugar con él no, no no hay explicación no hay explicación para para describir lo que sentimos nosotros cada vez que nos toca jugar con él compartir cosas con él como yo dije antes no solo como jugador sino compartir lo que es el día a día con él para mí es un orgullo muy grande disfruto muchísimo de lo que me está tocando vivir con él y ojalá sea para mucho tiempo más ¿ahora tiene un grupo entre ustedes los argentinos ahí en? en París sí ¿hay stickers? sí todo el tiempo yo hablo con el sticker ¿cuál es tu favorito? tengo un montón tengo un montón hay de todo tipo ¿tenés de lío? sí ¿y se lo mandás? sí, se lo mando se cae risa ¿cuál le mandás? tengo después lo voy a ver tengo varios pero bien yo hablo con el sticker hay un momento que se cansa y digo loco, dejá de mandar stickers pero sí ¿y él manda? sí, mandan todo Fidel también se usan mucho los stickers en el grupo ¿de los tres quién es el más el más hincha? ¿conoce stickers? no, no en la vida en general entre ustedes entre nosotros bien hablamos bien casi todo lo mismo pero con los stickers soy yo el más pesado hay la famosa foto que está en pos campeonato de Copa América con Neymar y con Messi y vos y ahí también se ve que hay una amistad una onda también Neymar dentro de ese grupo ¿en la escalera? sí ese día fue raro el principio porque después de una final tan importante estar sentado ahí con ellos dos hablando de de todo menos de la final hablábamos de la vida de lo que habíamos vivido en esos 45 días encerrado de lo que iba a ser cada uno en sus vacaciones fue una charla más de amigo que de otra cosa porque realmente no se habló de fútbol para mí fue algo increíble estar sentado después de como te dijeras en una final tan importante de haber logrado lo que habíamos logrado ese día estar sentado en una escalera hablando con ellos dos fue maravilloso hablando ya así de la selección la primera convocatoria a la mayor cuando te enterás ¿cómo te pega? ¿cómo lo recordás? yo estaba en el en el micro yendo a un partido y me llamó el que el que llama para avisarte la convocatoria que se llama Omar Souto y me comunicó yo estaba citado a la selección mayor no lo podía creer empecé a a escribirle a mi familia a mis amigos diciendo que por primera vez estaba citado a la selección mayor y fue una noticia fue muy linda recibirla ¿primer partido? el primer partido fue el que te conté antes de de Brasil que fui al banco pero no me tocó jugar a los dos o tres días jugamos contra Singapur me tocó jugar mi primer partido con la selección argentina me tocó marcar el primer gol ese mismo día así que fue un lindo debut sos parte de una selección que la verdad arrancó sin poca expectativa en la gente imagino que eso lo habrás visto o sentido en el rumrum en los comentarios y ahora la gente está enamorada de ese grupo como que hizo todo para para entusiasmar y como no sé no tengo recuerdos de hace poco de año de hace pocos años digo de tanto entusiasmo porque crees que pasó eso más allá de que jueguen bien y que sean un grupo me parece que hay algo más entre ustedes entre entre lo que transmiten si fuimos de menor a mayor creo que los primeros dos partidos de la copa del 2019 en los cuales habíamos jugado muy mal los resultados habían sido muy negativos para nosotros fuimos muy criticados nos pegaron fuertísimo a todos nosotros sino al cuerpo técnico también después fuimos creciendo en esa copa de América terminamos haciendo una copa muy buena terminamos jugando mucho mejor de lo que habíamos empezado terminamos haciéndonos más fuerte como grupo y creo que a partir de ese partido con Brasil que quedamos eliminados en semifinales el grupo se hizo más fuerte se hizo un grupo unido un grupo fantástico de personas increíbles de jugadores muy buenos y que después los resultados empezaron a ayudar a que todo siga siga yendo de la mano creo que la obtención de la copa América también ayuda muchísimo a que la gente esté como está los partidos después de la copa América fueron muy buenos y la gente se entusiasmó todavía más los partidos de ahora siguen siendo muy buenos la gente está muy entusiasmada se siente identificada con nosotros y nosotros seguramente estamos haciendo lo mejor posible para que la gente siga sintiéndose así para que nosotros sigamos agarrando confianza y llegar al mundial de la mejor manera ¿cómo es escalón el técnico? porque bueno con él justamente como no había pergaminos anteriores es como que lo fuimos conociendo mientras avanzaban los partidos pero ustedes que tuvieron la oportunidad desde el primer momento lo conocieron de primera mano y preguntar de él cómo es yo creo que fuimos creciendo juntos no solo nosotros con la selección sino él también como entrenador fuera su primera experiencia nosotros empezamos en la selección hace 3-4 años entonces fuimos creciendo juntos él agarrando confianza agarrando experiencia nosotros igual y como te dije los resultados ayudaron a que a que todo esté como queríamos como soñábamos creo que tenemos un ambiente increíble en la selección con la gente también y esperemos que todo siga de la mejor manera de este grupo humano el que más jode ¿quién es? yo tengo un candidato pero es que el candidato que queremos que es todo pero no sé si es ¿que papu? sí yo creo que sí que papu el que que le da esa alegría a la selección el que está todo el día de buen humor bueno a veces no pero eso no lo muestra hay un papu enojado hay un papu enojado fastidioso pero pero el que muestra es muy divertido ¿y el dibujo? ¿qué tal? ¿uno tira la secundaria? el dibujo está reloj bueno era la sensación que teníamos sí no le importa nada pero bien un loco lindo bueno pero necesitas esos caracteres digo que van necesitas de todo de todo que sea un conjunto de que todo de que todo sea positivo creo que tenemos un grupo que hay que hay hay de todo y todo es positivo así que disfrutamos del grupo que tenemos otra de las figuras que emergió es de Paul que también digo tiene mucha onda con vos y nada son como socios también ¿no? sí la verdad que tengo una relación muy buena muy buena no solo dentro como se ve sino también fuera de la cancha tenemos la misma mentalidad para jugar la misma manera de vivir la vida de disfrutar de nuestros amigos entonces tengo una relación muy buena ¿cómo fue esa Copa América que justamente logró consolidar ese grupo ese cariño con la gente traerle un título a la Argentina después de muchos años darle un título al lío fue creo que más que soñado yo creo que ni un sueño es tan perfecto como lo que nos tocó vivir vivimos 45 días espectaculares vivimos ver campeón a Leo que para nosotros era un premio muy grande ser campeón con la selección dónde contra quién fue creo que como te dije recién ni un sueño es tan perfecto como todo lo que vivimos en esta Copa eso es tan así porque a nosotros como hinchas te pasa que lo querés ver campeón de todo con la selección pero vos sos parte entonces también estás luchando para que otro logre un cometido y vos ayudara a eso digamos sí para nosotros como dije recién era un premio poder dar nuestro granito de arena para que él pueda ser campeón creo que que ha sufrido muchísimo hemos sufrido nosotros también como argentinos verlo perder esas finales a él y como dije antes haberlo visto campeón con otra selección haber ayudado a que él pueda ser campeón para nosotros es un premio más que suficiente como no sé la otra vez de Paul fue a tomar algo un café y se llenó de gente el café o sea que es como una locura con la selección eso como llega a nivel de te da energía te mete presión cómo juega eso la locura que hay con la gente y esta selección nosotros somos conscientes de lo que estamos viviendo de lo que está sintiendo la gente se siente como dije antes identificada con nosotros pero también somos conscientes que que esto se puede cortar esto en algún momento el palazo va a llegar y tenemos que estar preparados y más fuerte que nunca para cuando eso pase ojalá que no pase pero somos conscientes que puede pasar cuando fue el sorteo del grupo ahí estaban todos siguiendo luego me imagino estuvieron ahí viendo hablábamos en el grupo que teníamos de la Copa América vamos siguiendo todo lo que fue el sorteo si bien fue muy largo porque había show por todos lados pero sí estuvimos ahí pendiente el sorteo ¿y cómo va a ser ese grupo? bien seguramente va a ser muy difícil es un mundial los países se preparan de la mejor manera para afrontar ese mundial jamás vi un mundial que sea fácil así que nosotros tenemos que pensar en nosotros en llegar bien en llegar físicamente de la mejor manera mentalmente de la mejor manera para afrontar cada partido al 100% ¿soy consciente de que vas a jugar un mundial? si Dios quiere yo sé que hasta que no esté confirmado ahí pero bueno obviamente que si las ilusiones son muy grandes estuve muy cerca de jugar el anterior que fuera en la última lista eso fue fue un golpe muy duro para mí y para mi familia entonces estar tan cerca de jugar este es una ilusión muy grande ¿quiere decirle algo a San Paoli o después te escribe? no ya está ya pasó digamos si tenés que decir bueno estos son los candidatos estos son los que hay que prestarle atención ¿de quiénes hablas de las elecciones que van a ser protagonistas de este mundial? para mí hay selecciones muy buenas yo creo que Francia es una es una candidata Brasil Inglaterra España juega muy bien Alemania siempre pelea por por estar ahí arriba son selecciones que que seguramente se preparan de la mejor manera para pelearlo ¿ahí en el París se chicarían? ¿se joden? sí hablábamos hablábamos pero bien bien de risa el tema es si te cruzás con Brasil se picó bastante en la copa y bueno después también en las redes de Richarlison y toda esa bueno vos también tiraste un tirito pero bien siempre con buena intención siempre priorizando el folclore de fútbol como se dice siempre nada más no va más que eso ninguna mala intención ¿cómo ves una Argentina a Brasil en alguna instancia? ¿te gustaría? sí a mí me gusta jugar con los mejores seguramente va a ser muy difícil pero para ser campeón de algo tan importante como un mundial seguramente tenés que ganarle a todos me imagino que hablarás con Lio sobre el mundial ¿cómo lo ves? ¿cómo charlan? ¿cómo viven esta previa? no ahora hablamos de lo que estamos viviendo todos con la selección cómo estamos disfrutando de lo que nos está pasando no solo de de los resultados sino de cómo se está jugando de lo que estamos viviendo con la gente para nosotros es algo muy importante y realmente lo estamos disfrutando mucho después bueno es volver seguramente en poco tiempo estás volviendo a jugar tienen por delante un laburo como grupo con el París de conquistar a la gente y a plasmar todo lo que son digamos porque venís de que lo sirve la Messi o sea cosas ridículas que me imagino que van por ese también ese camino a tratar de consolidar todo eso que son los nombres Sí, la verdad que tenemos jugadores y un grupo como para pelear todas las cosas importantes que tenemos con nuestro club el año pasado no fue de los mejores pero veníamos haciendo dos años muy buenos donde el anterior habíamos llegado a la final de Champions donde habíamos ganado la 4 Copas de Francia el último antes de que de que llegue luego también habíamos jugado semifinal de Champions entonces quedar afuera en octavos con el equipo que teníamos era un golpe muy duro para todos después de ahí a que Chiplin al Messi hizo otra cosa pero para nosotros fue muy duro también ¿Te gustaría volver a Boca en algún momento? Sí, siempre lo digo después de lo que viví el otro día me dieron todavía más ganas pero tampoco quiero ilusionar ahora a la gente porque todavía soy joven tengo un contrato con mi club tengo muchas cosas importantes también por delante entonces cuando se tenga que dar se dará seguramente fuera del fútbol ¿qué te gusta? me imagino que mirás mucho fútbol Sí, miro mucho fútbol pero pero a mi tiempo libre trato de disfrutar de mi familia de mis hijos de mis amigos estando lejos a veces es difícil pero cuando estoy acá en Argentina trato de disfrutar de ellos también ¿música o escuchas? De todo tengo un problema juego un bumbia reggaetón lo que sea lo que sea sí, tengo drama ¿y ahí en la selección así como o escuchan todo de todo? no, vamos pasando ahí un poquito de todo ¿quién es el que maneja el...? depende del momento sino a la mañana el primero que llega pone música después del día de partido que vamos a la cancha el papu se encarga de la música es el DJ después en el usuario el utilero la pone tengo una caja que tengo algo para mostrarte pero no me entra en la caja así que voy a pedir que me la alcancen desde allí atrás para hacerte una pregunta es un objeto que es la pelota del mundial no sé si la querés agarrar si tuvieras que la pelota es lo que más quiere un jugador es como es lo que desde chico lo acompaña si te dijera esa pelota se la tenés que regalar a un jugador al que más quiera ¿a quién se la regalas? y a Messi sin duda sí seguro tenemos un regalo también para darte que es esto que es abrilo que es el anillo 0800 Roach muchas gracias se me entra ahí está y preguntarte si vamos a la caja negra de tu vida ¿cuál es el momento que te convierte en Leandro Paredes? ¿en Leandro Paredes jugador? jugador porque Leandro Paredes estoy siempre yo creo que el click con lo que estoy viviendo y con la gente y demás seguramente fue el haber llegado a la selección de la manera que llegué y lo que estamos viviendo con la selección yo creo que recién ahora me estoy dando cuenta de lo que estamos generando de lo que estamos viviendo de lo que me demuestra la gente el salario y que la gente te demuestra tanto cariño no solo la gente joven de mi edad sino los nenes sino la gente grande que te agradezcan por lo que por la alegría que le dimos a todo un país recién creo que que después de la Copa América me estoy dando cuenta de lo que estamos volando te pasa en la calle todo el tiempo ¿no? sí la verdad que sí hoy en día como dije recién la gente está feliz te agradece te da ánimo te da fuerza para seguir afrontando todo de la mejor manera nada lo mejor para lo que viene te agradezco mucho que hayas venido y la última pregunta es ¿qué te preguntarías vos? ¿qué me preguntaría yo? si volvería a Boca ese día no 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 ha